Separación del entrenador Benito Floro. Este es el partido entre la Coruña y el Ogroñez. Este es Bebeto, un centro. Y ahí se mete Claudio para convertir el 1-0 a los 41 minutos de la primera etapa. Otra vez el remate de Claudio a los 44 de esa acción para convertir el 2-0. Esta es la repetición, parece que estuviese en posición adelantada. Remata y la pelota va a morir al fondo de las mallas. Otro ángulo de la jugada. La bola viene para Claudio. En primera fusila el arquero. Y era el 2-0 a los 44. Ya en la segunda etapa Bebeto se cae. Tropieza, pero ahí se la va a encontrar Donato, el brasileño nacionalizado español, para convertir el tercero. 3-0. Una gran goleada de la Coruña.